Primero que yo coité, yo tenía como 10 años. Subí con un aire que yo en realidad no tenía miedo a nadie, ni a nada. Cuando una persona mayor que yo se ponía conmigo, yo buscaba un machete. Y si yo no podía llegar, le tiraba el machete. Adrenalina, yo... Mano mío, cuando yo decirte que yo fui a un cumpleaños, me llevé a este Ibicocho. ¿Cómo así? Oye, 27 teléfonos me llevé a Ibicocho. Eso salió en Primer Impacto, que eso está ahí. Y Remo y Miguel hicieron una comedia de eso. Ibicocho, hermano mío, un saco metí yo la mitad de Ibicocho. De cumpleaños, yo me arrepiento mucho de eso, tú sabes. Son cosas que las estoy diciendo para que las personas no las vivan, porque eso no es vida, nada. Un día le quité dos teléfonos a una cristiana, y cuando me iba me dije, Dios te bendiga, yo me devolví. Y se lo entregué. Se lo entregué, sí. Bienvenidos, mi gente, a un nuevo video más de este canal, Juan Valdés RD. Y bueno, mi gente, hoy nos encontramos con Charly. Charly, mi gente, tiene una gran historia que contarnos. Y él fue el hombre más temido de Moca. Así que, bienvenido, Charly, a esta plataforma. Muchas gracias, hoy me siento feliz porque puedo expresarle a los suscriptores todo lo que yo he vivido, todo lo que Dios ha hecho por mí, porque estoy vivo y yo he pasado cosas que en otro tiempo no había podido contarles, pero lo estoy contando hoy. Qué bueno, qué bueno. Charly, ¿cómo se siente ser el hombre más temido de Moca? No se siente bien, porque en realidad yo creé mucho enemigo. Yo hice cosas que en realidad no me siento orgulloso de ellas. Pero estoy aquí porque tengo que contarles para que las personas no pasen por lo que no ha pasado. Sentirse el hombre más temido no es la gran cosa del mundo, porque en realidad usted no tiene paz, usted no duerme, ni nada de eso. ¿Cuáles cosas fueron las que tú hiciste en el pasado? Explícale ahí al mundo. Yo, en realidad cuando yo era pequeño, yo viví una vida tranquila, primeramente con unos padres responsables, iba a la iglesia y todo eso. Pero ya cuando fui subiendo, subí con un aire que yo en realidad no tenía miedo a nadie, ni a nada. Cuando una persona mayor que yo se ponía conmigo, yo buscaba un machete y si yo no podía llegar, le tiraba el machete. Ya usted sabe. ¿Así era que tú? Sí, así. Ah, porque tú era fácil de chiquito. Desde chiquito. Sí, yo iba a caer de agua y el primero que yo corté, yo tenía como 10 años. Y se ponía conmigo que iba a caer de agua y mi hermana me dijo, córtalo. Y yo, bueno, del suelo, era más grande que yo, yo lo corté. Y ahí ya yo decía que tú y que se ponía conmigo y yo tenía que cortarlo. A los 16 años fui a la fortaleza y el único menor que llegó a la calle, ese por el problema de personas que yo había cortado. Y era tan malo en ese tiempo que yo estando en la cárcel decía, yo vuelvo para acá y el muchacho, ¿cuál es que tú vas a volver para acá? Yo duré una semana en la cárcel y yo sí, yo vuelvo para acá. Lo que es que cuando yo había salido de la cárcel, mi mamá fue a buscarme. Cuando venían bajando, pues yo me topé con uno de los enemigos míos porque era el que me habían caído como entre siete. Y yo había agarrado y había cortado dos de ellos, pero yo sentía que tenía que cortarlos los siete. Pues me topé con uno de ellos cuando venía bajando. Le dije, mira, vengo de la cárcel. No había llegado a mi casa. Vengo de la cárcel ahora mismo. Si te encuentro ahí, vamos a tener problemas. Pero yo no me aguanté. Agarré y le tiré un trombo. Tú fuiste allá mismo de una vez. De una vez, le tiré con la mano, le tiré, pero sacó un cuchillito. Cuando sacó un cuchillito, agarré una piedra. Yo agarré la piedra y la madre que se le iba a tirar, no se la tiré. Cuando ella se bajó y se cayó, le di con la piedra y le quité el cuchillo. Ya usted sabe. Ay, ay, santo Dios. Voy a la cárcel. Desde chiquito, entonces, tú eras bellaco. Ya tú sabes. Gente, esta historia, para que ustedes entiendan. Nosotros estuvimos hablando detrás de cámara y él es muy conocido aquí en Moca. Hay algunos videos también de él. Él me dijo, mira, tú lo puedes buscar ahí. Algunas páginas me subieron como ese en Reynoso y así por el estilo. Ese tipo de páginas y entre otras, lo subieron a él. Cuando a ti te balearon. Sí, sí, me dieron dos balazos. Me tuve que morir. Fue en las piernas, pero te ha dado muchas consecuencias. Yo me viví en la vida de la muerte. Me tuvieron que llevar a Santiago. Lo que pasa es que yo me puse a mentir de goga en mi casa. ¿En tu casa? En mi casa. Y mi mamá se iba para donde la familia me dio. Empecé vendiendo goisitas. ¿A qué edad fue que tú entonces vendiste la primera sustancia? Mira, la droga yo no la conocía. Vamos a llamarle sustancia. Sí, la sustancia. Yo la sustancia no la conocía. Yo tenía prácticamente como 13 años. Y una hermana mía estaba casada con un cap. ¿Qué pasa? Él dejaba esa sustancia debajo del colchón de mi casa. Y el dinero. Yo tenía dinero que yo llenaba funda de negra de dinero. Pero yo no tenía conocimiento de eso. Yo que si me gustaba una muchachita, yo sacaba 100 pesos de ahí, 200 pesos. Y tenía que comprar un dillito de oro. Se lo compraba porque el edad me decía llena funda. Pero yo no sabía qué era esa sustancia. Incluso yo sacaba pedazos. Y si yo sabía que una gente que era amigo mío consumía eso, yo se lo daba. Yo no sabía lo que pesaba ni lo que valía. No tenía ningún conocimiento de eso. ¿Qué pasa? Que yo, del tío de los muchachos jóvenes, fui el primer muchacho de los primeros en el Vivo de Puerto Rico que tuvo un motor. Y él andaba bien bonito. Siempre andaba en pinta. Me enamoré. Pero cuando me enamoré, la muchacha consumía. ¿También? Sí, pero yo no todavía. O sea, tú todavía no. No. Yo me casé con ella. Y empecé a consumir con ella. Entonces, de ahí fue que... ¿Qué se llama que te interrumpa? De ahí fue que tú comenzaste con ella. Sí, empecé a consumir sustancia. Estaba muy arraigado a los vicios, siendo un niño. ¿A qué edad fue que tú...? 14 años. ¿A los 14 años tú...? ¿Fue la primera vez que tú te diste? Entré a la sustancia más peligrosa que hay. Tú sabes que muy poca gente sale de ahí. Y gracias a Dios, tengo 22 años que esa sustancia no he puesto a consumirla. Ok. Díela para que el público... 22 años que no consumo crack, gracias a Dios. Y después me enamoré de otra muchacha. Y ahí fue que me motivé y dejé crack. Mira, tengo una hija de 22 años, o sea, tengo como 23 años que no consumo crack. Al contrario, si una gente está fumando y yo estoy seca, lo que me da náusea, me repudio. No puedo ni siquiera tenerla en la mano. Y en ese tiempo, la policía me agarró preso. Yo siendo menor de edad, con sustancia, y los que estaban conmigo eran mayores de edad. Ellos me decían a mí desde el principio, échate la culpa, échate la culpa, que tú te vas a mandar para las menores. Y en las menores... Ellos estaban programadas cuando yo me iba a fugar. Ellos me decían, tú te pones una pared, después la cocina... Y yo les decía, eso es mío, eso es mío. Y yo tenía tan poco miedo a la policía, tan poco miedo en sí, que yo, en realidad, yo me metí eso dentro de mí. Yo les decía que era mío. Ellos me daban, me ponían en cuclillas y me daban con un bate. Pero es la única persona que en mi vida yo creo que le dieron para que dijera que era de otra persona. Y yo que era mío, porque la persona dice, en realidad la persona dice, no, eso es de fulano, para defender. Sí, sí, claro, claro. A mí me daban para que yo no dijera que era mío. Y tú te quedabas callado, tú te quedabas callado. Golpe conmigo, y yo, que eso es mío, que eso es mío, que eso es mío. Y golpe conmigo. Lo que es que después llegó a un acuerdo con el capitán y le di el motor. Ese es un motor, yo tenía un 90 en ese tiempo, el motor más lujoso que había. Y el mío más, porque el mío fue en Miami, que se pidió por catálogo en la agencia. Lo que es que ya... De ahí fui pidiéndole más el miedo a la policía. Entonces... ¿Tú llegaste a enfrentarte con la policía en algún momento? Sí, sí. Pero ya eso más... Entonces ahí me entregó los vicios. Después que dejé los vicios, entonces... Tuve un problema con una persona. Yo me tapé un ticket de pelota con él. Cuando me tapé un ticket de pelota con él, él sintió que había perdido, pero no quería perder. Él decía que yo le debía 500 pesos y le decía que no. ¿O sea, fue un amigo tuyo? Pues sí, ¿no? Lo que es que él y dos hijos de él mataron a mi papá. Ahí fue que yo, en realidad, me tiré más a las calles. Ahí yo empecé a tracar. Yo no tenía miedo. Pero dentro de lo malo, Dios me tiene donde me tiene a mí, porque yo dentro de lo malo hice cosas que otro tracado no había hecho. Yo nunca le quité un motor a una persona. Yo le quitaba teléfono. O sea, para la gente yo le quitaba la llave y se la botaba para que no me dieran seguimiento. Un día le quité dos teléfonos a una cristiana. Y cuando me iba me dije, Dios te bendiga, yo me devolví. ¿Y se lo entregaste? Se lo entregué. Sí. Vaya, mi gente, para que usted vea lo que es la cosa de la vida. No justificando. No, 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 claro. Está mal, tú sabes. Claro, está mal. Pero también en este caso, tú te arrepientes. Sí, yo tengo conocimiento de la palabra de Dios en gran ojo. Yo hice muchas cosas así malas porque yo corté a muchas personas. Una persona me provocaba. Yo de una vez agarraba una pistola. Cuando yo empecé a abrir el punto de mi casa, yo tenía un revólver Belsa calibre 44. Tenía un 38. Yo tenía una escopeta de esas que llevan pene. Yo tenía las dos glóbulas, la grande y la chiquita. Yo estoy que iba a mi casa. Estoy que iba a mi casa. Dos a mitad de mía. Yo desde que llegaba a mi casa le ponía una arma de fuego. A todos los amiguitos. A todos los amiguitos tuyos te le ponía una arma de fuego. Pues ya está un loquito que le dice. No voy a mencionar porque es amigo mío. Le dice ño. Le dice, toma, tiene seguridad a mío. Le pasaba un revólver. Sí. Entonces, la policía quería que yo le pagara. En ese tiempo. Cuando la policía quería que yo le pagara, decía que no, que yo no le iba a pagar. Tú tenías que dar en ese entonces. No, ya yo estaba. Ya tú era mayor. Sí, ya eso fue en 2016, más o menos. Más o menos en 2016. Y eso fue lo que me mataron a mi papá. Y en verdad fue que yo en realidad me entregaron mal. Yo estaba ciego. Ahí fue que tú te pusiste ya bellaco. Hermano mío, pues yo todos los días que llegaba yo, todos los días que llegaba yo, dos y dieciséis tiros. Todos los días. Que fulano habló de todo el tipo. Yo entraba a tiros. Había un muchacho que yo le estaba dando seguimiento. En realidad, la única persona que yo tuve deseo de matarlo. Amigo mío, no le voy a decir a nadie, no, porque ellos hicimos un atracco juntos. Y cuando hicimos la vuelta juntos, él se me liquidó con la vuelta. Tú sabes que en esa vuelta. Se te liquidó. Claro, en esa vuelta, hermano mío, no se puede poner que era ella. Entonces yo lo andaba buscando para matarlo. Cuando yo andaba buscándolo para matarlo, me decían, ten la punta. Tú ibas ya a mí. Una escopeta y un revólver que Dios te sabe. Que con ese revólver que le daba un tiro, eso pasa una pared. Que los tiros son como de ese goido. Un beso, que le digo 44. Yo decía, hay picha pantaloncillo. Porque pesaba tanto. Pero ese era el más responsable que yo tenía. De todos los hierros míos. Lo que es que un día voy subiendo de la punta. Yo vengo con el revólver enganchado. Y caigo en los dos boicillos lleno de droga. Porque me dijeron que está ahí. Yo no guayde. Yo salía atrás de él. Un amigo mío me dice a mí. Cháyate ahora a las 5 de la tarde que la policía siempre viene. Y yo, vámonos, que está ahí. Lo que cuando vamos subiendo, hermano mío. Llegando a mi casa y me invito. La dirección, una jepeta roja. Fue abrir una puerta. Ellos me estaban buscando a mí. Lo que es que cuando yo me meto por un callejón. El amigo mío ya lo tiene impreso. Me meto por un callejón. La policía me da asquillimiento. Yo lo que agarro es que veo una lavadora. Meto el revólver. Meto la sustancia ahí dentro de la lavadora. Y hay una cama, una segunda. Yo me subo arriba de la segunda. Ellos se metían para la habitación. Yo les digo, ¿sabes que yo vivo aquí? ¿Qué pasa? Y yo digo, no, tú no vives aquí. Ellos se iban. Pero entonces vi una niña. Como de 11 años. Le pregunté a la niña. ¿Y vive aquí? Como niña de fin. Él dijo, no, yo no vivo aquí. Ah, ok, ok. ¿Y eso te ayudó? No. ¿Cómo va a ser? Hay que decir que yo no vivía ahí. Porque si yo digo que vivo ahí. Ah, ok, ok. Tiene que tener una orden. Para poder entrar. Pero si yo me mando por una casa ajena. Y el dueño de la casa no está ahí. O lo invita a pasar a la policía. Sí, tienen derecho a pasar. Sí, sí. Si el dueño dice que sí. Si el dueño dice que yo voy a su casa y me meto. Y no en mi casa. Yo estoy tirando a la suya, corriendo. Ya la policía dice, puedo entrar a buscarlo. Si usted le da permiso, ellos entran y lo buscan. Ahora, si tampoco hay nadie en esa casa. Y yo me meto en una casa ajena y no hay nadie. Aquí la policía le da permiso. Ellos entran y lo buscan a uno. Lo que es que la niña decía así a la policía. Ellos se devolvieron. Y ahí empezan a darme entre los pies. Y yo para estar con ellos. Y para estar con ellos. ¿Tú te fajaste con la policía ese día? Oye, mi hermano. Yo tenía dos policías que les había dado patada. Mi hermano. Que ellos me decían. No me acuerdo el nombre del jefe. Pero ellos decían. Capitán. Capitán, venga. Capitán, venga. Masacrando lo que estaba. Lo que es que, mi hermano. Vea. Yo fui seguiendo con ellos. Ahí estoy una segunda. Ahí la hoja. Ahí sí. Me quedaba cerca. Lo que es que, vea. Eso fue peleando con la dirección. Mira. Que lo que yo digo. Es comprueba. Y tengo testigo. Hay varios intereses. Una persona muy conocida. La vida mía no ha sido algo oculto. Lo que yo he vivido. La mayor gente de Moca. Sabe. Conoce. Sabe. Conoce de ti. Incluso que hay muchas cosas que yo sé que se me van a quedar. Porque es una hoja de vida. Incluso yo. La hacemos la segunda parte también. Incluso yo empecé a escribir un libro. Se llamaba. O se llama. Porque no lo he terminado. Porque en realidad. La vista se me jodió un poco. Porque una vez yo me envenené. ¿Envenenaste? Sí, mi hermano. Yo me enamoré de una mujer. ¿Qué sabe? Yo me diría. Siempre hay temas. Siempre hay temas. Sí, sí. Es como. Cuando Adán hizo a Eva. Dios hizo a Adán y a Eva. Perdón. Que el pecado vino por una mujer. Por una mujer. Que me cayó el vice. Por una mujer. Porque yo soy. Yo soy una persona que he sido. Como usted dice. Temido. Ser una persona que ha actuado por impulso. Pero soy una persona débil de corazón. Porque yo también he sabido perdonar. ¿Usted me entiende? ¿Qué pasa? Que. Yo por impulso. Soy una persona que nunca me ha dejado manipular de nadie. Porque yo. Sentía que yo era más hombre que todos los hombres. Porque. Déjame terminar de decirle primeramente lo que. Lo que me decía. Lo que es que no me llevaban. Porque una gente le dijo. Ese muchacho está. Está loco. Ese muchacho lo mataron a mi papá. Y. Y lo que tienen problemas. La policía me. De 10 mandas. Me dejaron. Amigos míos también los solitaron. Sí. ¿Verdad que después de ahí fue que tú te pusiste un poco. Ah. De ahí fue que yo me puse en mi hermano. Lo que es que. Yo empecé vendiendo bolsitas de lleva. Yo pensaba que iba a vender. 50 bolsitas. Yo le iba a ganar. 20 pesos cada bolsita. Que yo me iba a buscar. Mil pesos. Mano mío. Pero para acá abajo. Lo tenía de ganar. Y después yo empecé vendiendo. Un abuicito. Y la semana yo estaba vendiendo. Dos libras de esa sustancia. Diario. Ah. Pero ven acá. Pero entonces. Pero eso fue feo en ese instante. Déjame decirle. Ya yo le había hecho broncha. A los capos de aquí. ¿Tú? Sí. Pero. Yo. Inteligentemente. Aquí había dos facciones. Aquí había unas facciones de. De. Tú voy a mencionar. Está muerto. Tú sabes. Ok. Angeli. Angeli y el capo de aquí. Lo mataron en Puerto Plata. Y esa gente era los que andaban acabando. Y dando tiros aquí. Tú sabes. Yo a ellos les vendía. Eh. Pueblo Blanco. Y. A la gente de la José. Yo me mandaba a comprar la lleva. Para tener los. Eran los dos enemigos. Tú sabes. Eran los dos enemigos. Sí. Yo estaba comprando los dos. Porque si lo compraba uno. Ya era yo solo. Para acá abajo. Para acá abajo. Para acá abajo. Siempre habito muchos puntos. Pero en ese tiempo. No había puntos para acá. Era yo solo. Yo estoy hablando para acá abajo. Pero yo. Le dolió mucho eso. Me mandan a matar. Ellos te mandaron a eliminar entonces. Sí. Un amigo mío. Tenía un 115. Vieron una persona de aquí abajo. Yo no me voy a mencionar los nombres. Ellos saben que ellos le hicieron mal conmigo. Que son gente que se hemos sido del mismo barrio. Pero pues dinero, hermano mío. El dinero es el mal de todos los males. Porque vender una persona por dinero. Ellos me vendieron a mí. Ellos van a mi casa. Y me dicen a mí. Te vamos a 60 mil pesos. Para que le dé dos tiros a un carro. Que está parado atrás del poli. A la goma. Que le piche la goma. Digo. Está bien. Me dice. Digo. Está bien. 60 mil pesos. Y ahí lo tiro un carro. A una goma. Yo creo que sí. Voy. Lo que es. Busco el 15. Busco el amigo mío. Bajo aquí. Cuando bajo. Digo. Ven acá. Pero estos son más tracadores que yo. Y me están dando 60 mil pesos. Por este trabajito. Yo trabajo menos de ahí. Digamos más grande de ahí. Por menos dinero. Aquí hay algo. Me puse yo a pensar. Tú sabes. Te sospechaste que te estaban vendiendo. Sí hermano mío. Esa gente dieron 200 mil pesos. Para matarme a mí. 200 mil pesos. ¿Qué pasa? El muchacho que yo estaba buscando. Para matarlo. Ahí fue el primero que. Que convocaron. Porque. Es una persona que estoy buscando. Para matarlo. Ya. Claro. Ya él podía hasta matarme de baile. Ahí fue el primero que buscaban. Para que me mataran a mí. Me iban a esperar el 6 tigres. Sé los nombres de todos. Están vivos. Yo también. No lo llevo a rincón a ninguno. Pero. Le hicieron mal conmigo. Pero yo soy una persona que. Como te dije. Yo hasta le hablo. Aprendí. Eso son cosas de. De sustancias. Son cosas de. De calle. De calle. Sí. Lo que. Que yo. Que lo he estado buscando para matarlo. Llegó a mi casa. Cuando. En mi casa. Yo vivía en un callejón. Cuando se paró en el callejón. Tengo la copeta ahí. Tengo la copeta ahí. Y él se sube y sube. Y da la vuelta. Y me dijo. Yo quiero hablar contigo. No me mate. Le agradezco mucho. Eso que hizo conmigo. Ya yo sabía. Lo que estaba pasando. Porque. O sea. Me lo sospechaba. Pero él me lo confirmó. Él fue a decirme eso. Me dijo. Chale mira. Están dando esto. Para. Para matarte a ti. Yo sé que hice mal contigo. Porque hicimos una vuelta. Y yo me liquide. Yo te lo voy a pagar de paso. Y yo no. Pues ya tú me tienes que pagar nada. A mí. Porque solamente el hecho. De tu otra vez te venía aquí. Sabiendo que te estoy buscando. Para matarte a ti. Si yo te había visto en la calle. Yo te había matado. Porque yo. De la edad. Andaba buscando. Ese fue el que se liquidó. Con la vuelta que ustedes. Exactamente. Exactamente. Entonces. Por temor también. Digámoslo así. Sí. Fue a tu casa ya. Sí. Me confirmó eso. Lo que. A los. Paz del día de eso. Había un muchacho. Mire. Yo caí preso. Con 23 expedientes. 23 expedientes de atrasco. Aquí. Y en La Vega. ¿Y por qué tanto expediente así? Sabes que la policía. Tiene un sistema. Que. Una persona. Eso no es algo escondido. La policía. Se le acumula. Muchos casos. ¿Qué pasa? Que. Ellos agarran a una gente atracando. Agarran a un atracador. Ok. Ellos. Pues un caso. Y ellos. Tienen que limpiar 10 casos de eso. O bien que yo lo hice. O bien que yo no lo hice. Eh. Lo que. Que me le fui de La Vega. Un amigo mío. Un amiguito mío menor de edad. Nos le fuimos a todo. A todos los casos. Pero él quedó por uno. En realidad. Es verdad. Y que lo hice. Fui yo. Ok. Y él quedó por ese. Pero no había forma de uno. Defenderlo. Porque yo. No sabe de todos los casos. Y que duró dos años preso. La de menores. Lo que es que yo me lo fui a todos los casos. Solamente llegué a la fiscalía con un caso. No a la policía. Comprando. Los conceptos papeles que tú tienes aquí. ¿De qué son esos papeles? De eso. A eso que voy. Ese es el tema. Lo que es. Que cuando me solicitaron. Hubo un tipo que se aprovechó de eso. A él le habían robado un motor. Y él fue. La gente. Le dijo. Bueno. ¿Para qué te pagues? Porque él está pagándolo a los. A los. Cerellantes. Él sabe que no fui yo. Yo nunca he robado. Yo. Le digo. Porque son dos cosas diferentes. Robar. Y atracar. Yo atracaba. Pero de que robar. Yo no sé. 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 Yo no. Yo tenía. Yo hacía eso. Y era porque yo. Andaba acelerado. Andaba decidido. Acelerado. Y me. La adrenalina. Yo. Mano mío. Cuando yo decirte que yo fui un cumpleaños. Me llevé a TV coche. ¿Cómo así? Oye. 27 teléfonos. No me llevé a TV coche. Eso salió en primer impacto. Que eso está ahí. Y Remo y Miguel. Hicieron una. Hicieron una comedia de eso. Y TV coche. Hermano mío. Un saco. Yo metí yo la mitad de TV coche. De cumpleaños. Yo me. Me arrepiento mucho de eso. Tú sabes. Son cosas que. La estoy diciendo. Es para que las personas no las vivan. Porque eso no es vida. Nada. Yo me podía echar. 50 mil pesos. Y. A ratito. A ratito. No tenía nada. Porque eso era para gastarlo. Y 200 mujeres. 200 cuerdas de uno. No. Que la calle. No deja nada. No. Lo que es que. Muchacho que me metaba. Eh. Fue. Me puso a querella. Fui a la fiscalía con él. Él. Me soltó. Yo no tengo conocimiento. De qué clase. Porque. Fue una hermana mía. Que hizo todo. Yo no. Tenía conocimiento. De qué clase de acuerdo. Había hecho con mi hermana. Lo que es. Que si. Yo sabiendo. Que yo no lo hice. Yo no. Ni que había. Quedado en la cárcel. Yo no había aceptado. Que yo hiciera ese acuerdo con él. Le dieron. Yo creo que fue. Entendiendo a mi peso. Y había que darle. Supuestamente. Mi peso. Estaba. Estudicionando a mi mamá. La estaba. Estudicionando. Yo cuando me enteré de eso. Yo fui de su mamá. Que profesora. Ya. Tú sabes que es así. ¿Verdad? Tú eres mi amigo. Ya son cosas que pasaron. Tú te arrepientes de todo. Claro. Eso es lo que es. Aunque usted reconoció. Tantificada. Porque usted lo dijo. Claro. Que no había sido yo también. Lo que es que. Yo le mandé una caeta. A su mamá. Muy buena persona. Profesora. Y le dije. Que tenía T-28. Para que no volviera cada peso. Que mami le había dado. Hermano mío. Pues. El 28 llegó. Agarré. Una gran hace. Y me topé con él. En los lopes. Pues yo agarré un revuelo. Hermano mío. Que si la paso. Lo había corrido con mi motor. Yo le tiré de una vez. Fue. Y ese me mandó mi motor. Yo. Manijando. Y el tiro con él. Y el último tiro. Ese me metió. A una segunda. Un balcón. El último tiro. Si no bajó la cabeza. Ahí mismo es el que había quedado. Gracias a Dios. Que no pasó nada. Porque. No es una mamá. Muy buena persona. Ahí también. Se dejó programar. Y sabe que fue así. Lo que. Ahí voy bien. Me metió preso. Aquí está. Se le pedía. El mismo. El mismo. Sí. Pues ya. Por tentativa de homicidio. Aquí lo dice. Dame. Dame. Me dice. Tentativa de homicidio. Bueno mi gente. Aquí. Tenemos. Soy testigo. De que aquí dice. El nombre tuyo. A completo. Me lo voy a reservar. Pero ya la gente sabe. La gente conoce. Del caso de él. La gente sabe. Reconoce a Charlie. Entrativa de homicidio. Esto es real. Tres años. Me encantan. Tres años. Esto es real. Véanlo ahí. Pero. Me encantan. Ya la gente sabe. Desde los tres años. Llegué a un acuerdo con él. Y la fiscalía. Me dieron. Siete meses adentro. Y. Cinco meses adentro. Perdón. Y dos años. Y siete meses. En la calle. Bajo. La modalidad de suspensión. Eso es. Haciendo. Ellos te ponen las condiciones. Aquí tú tienes muchos casos. Sí. Porque. Imagínese yo. Una vez. Me agarraron preso a mí. Un coronel. Me redodía. Y me dieron una galleta. Y cuando me dieron la galleta. Hermano mío. Yo lo que. Me puse loco. Y le di un trompón. El coronel. El coronel. El coronel. Te bajaste con el coronel. Cinco puntos. Le di a mi hermano mío. El coronel de aquí. Sabe que es así. Ubal. Sabe que fue así. Después de eso. A un coronel de aquí. Ubal. Ubal. El coronel que maduró aquí. Él me sometió. Yo le hice cinco meses. Ubal también. Me dieron. Libertad condicional. Seguimos yendo a juicio. Duramos tres años. Yendo a juicio. Y cada vez que yo no a juicio. Como que empezó a cogerme. Cariño. Te comenzó a coger cariño. Sí. Yo creí en ese cariño. Que me cogió. Porque después de eso. Nos llegamos a otra parte de Madrigal. Si ve que ese daño. Me lo había hecho. Pero hoy como que. Me dijo. Una persona que puede cambiar. Una persona que se te ve. Porque ya dialogamos. Con una persona humilde. Que te. Te ha dejado llevar del impulso. Y de la calle. Lo que es que. Me desestimó. Y. Salí suelto. Me devolvieron a. Me devolvieron. Me devolvieron el dinero. Me había pagado de. Tú fuiste dichoso. Porque en realidad. Me devolvieron el hermano mío. Es que. Sí. Pues yo me desbaratamos. No que. Aquí la gente está muy claro. La gente está clara. De que hacen su vuelta por detrás. Bueno. Ellos me desbarataron mi hermano. Me desbarataron. Te desbarataron ellos. No. Los policías. Los policías. Los policías. Los policías. Aquí hay un fiscal. Que de barrio. Que estaba ahí. Un fiscal. Joan. Fiscal. Es de aquí. De este barrio. Ok. Es fiscal. Es testigo. Estaba ahí. Cuando sucedió eso. Estaba ahí. Y él me dijo. No debiste llegar a ese sistema. Pero tampoco. Una galleta no se la aguanta. Hombre. Es él mismo. Me dijo. Y fíjate a mí. Lo que es que ellos llegaron. Hermano mío. Desde la puerta de adelante. Hasta la puerta que está. Llega la seda. Que eso. Más o menos. Son como. 400 metros. Dándome golpe. Cuando me meten para el cuarto. Ahí. Y con él. Y agarró un bate. Y eso. Con un bate en la mano. Y haciendo. Y limpiándose la sangre. Lleno de sangre. Así. Y él agarró y bate. Hermano mío. Cuando fue Dios. Y Dios protege. Cuando agarró y bate. Que él me hizo así. Vea yo en el suelo. Y yo dije. Me va a matar. Dije. Yo entiendo de mí. Y me dijo. Llévalo al hospital. No me. No me puso la mano. Ella agarró un bate. Un bate. Para desbaratar. Para desbaratar. Porque todos los tíos. Me estaban dando. Ellos me partieron de aquí. Yo le emballecería. Pero la policía. Tiene una. La policía. Se. 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 Entienden. Que es. Que yo mismo. Porque también aquí había un mayor. Que se llamaba de la rosa. Que me dijo. Está bueno que le hiciste eso. Lo que tú le hiciste. Pues me mandó a comprar. Como 12 pies de pollo. Mi hermano. Como 12 pies de pollo. Me mandó a comprar. Allá mismo. Porque yo le di al coronel. O. Un mayor. Porque yo le di al coronel. Y ellos. Y que está bueno. Mucho. Hemos visto recientemente. Y también. Ya en casos anteriores. De que. Muchas veces. Los. Los superiores. Abusan. De los. De los rasos. ¿De qué le llaman? De los rasos. De los que están más chiquitos. O sea. Los que están arriba. Abusan. De los que están. Empezando. Sí. Y hay facciones también. Pueden tener los dos. Los mismos rangos. ¿Qué pasa? Que. Pueden ser los dos mayores. Los dos coronel. Si. Cada coronel. Tiene su equipo. No sé. Este equipo. Le molesta. Lo que aquel equipo hace. ¿Me entiendes? Si aquel se va a buscar. Y quiere. Y se busca para este equipo. No se busca para aquel. Y ahí que viene la confrontación. En la policía. Ahí que viene el envidio entonces. Sí. Entonces. Yo. En realidad. Yo no he hecho caso. Porque yo estaba. La vez que tuve. Cuando era menor. En. El 2 de mayo. Que fui dos veces. Como le dije. Y. Ahí en la azulita. Dos veces también. Creo yo. Dos. Tres veces. No. Dos veces. Porque la última vez que hay preso. Me encantan un mes. Y duré 49 días. Continuando el cuartel. Que eso es otra historia. Que la vamos a ver más adelante. De todo lo que se vive en el cuartel. Pero. Continuando. Con esta historia. Eh. Yo. Cuando me va. A mí. En ese instante. Ya. Que yo estaba decidido. Que. Que ya yo estaba. Vendiendo. Tengo en mi casa. Vendiendo sustancias en mi casa. Perdón. Que. Que ya. Yo llamaba a la policía. Yo. Cuando no había quien tirar el tiro. Yo llamaba a la policía. Tú la llamaba a la policía. Mano mío. Cuando yo decir. ¿Por qué te tiró con ellos? Cuando yo decirle a usted. Que a mí me tiraban con un helicóptero en mi casa. Y yo duré seis meses. Siendo el hombre más buscado de moca. Los policías me tenían miedo. Mira. Los policías me decían a mí. A mi mamá. Díganle a Charlie. Que no salga. Que. Que. De que saca la cabeza. Llama. Y yo no quiero. Enfrentarme con ese loco. Y era así que estaba. Así decían ellos. Sí. Lo que es que mi hermano. A mí se me tiran los suásticos. A veces un día. Y. Yo nunca me fui de mi casa. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? Yo no me fui de mi casa. Yo no tenía miedo. Yo quería morirme. Yo quería morirme. En ese instante. Dios. Perdóname. Y yo. Yo le fallé a tiro a un muchacho. Le digo. Y llámalo al chino. El chino. Decía. Porque va a ser rápida. Cuando empezó a ser rápida aquí. Ven. Ven. Vengan. Que yo lo estoy esperando aquí. Mano mío. Yo estoy limpiando. Yo estoy. Creo que nos vamos a bajar. Yo estoy limpiando la pistola. Le saco los tiros. Tengo una bandeja en la mano. Tengo un cuchillo en la mano. Y tengo un solo tiro todavía que me queda. Cuando se me tiran. Yo siento. Usted ve cuando usted ve una película de vaquero. Que usted ve el desierto. Que usted ve como una. Como una brisita. Y ve como todo se apaga. Que usted da para ver eso. Ah. Tú viviste eso. Yo vi eso. Yo sentí. Que el mundo se apagó. Y sentí esa brisita así. Y cuando miro para así. Veo que vienen 200 policías por el callejón. Yo tengo la pistola. En mi casa hay una puerta trasera. Cuando voy a salir por la puerta trasera. El hermano mío me tiran con un fusil. Fue. Cuando me tiran con el fusil. Yo le meto el tiro. Le meto la. Le meto el pene. La pistola. Y le aflojo un tiro al policía. Le di en el chaleco. Cuando le doy el chaleco. El otro policía. Que andaba con él. Me dio con un fusil aquí. No me llevó. Se me llevó. Vamos a tirarle fotos ahí. Para luego mostrarla. Tengo. Aquí me dien. Aquí me dien. Aquí en un tiro. Me dien uno aquí. Y fue un pedazo de carne. Un pedazo de carne. Si te fue. Un pedazo de carne. Sí. No me jodió. Porque en realidad. Y sí. Me jodió en sí. No me jodió más. Porque no me llegó al hueso. Pero qué pasa. Yo sufro de esas piernas. De ahí para acá. Porque. Cogí un nervio. Tengo dos dedos muertos. Tengo yo de pie. Y soy sensible. No puedo. Pisar. Andar descalzo. Empezar. Cualquier cosa que yo pise. Así que yo la sienta. El fallece. Me cae. Lo que es que me dan dos tiros. Me llevan arrastrado. Porque. Más de 600 metros. Arrastrado. Ponte un pedregal. Y no me mataron. Porque. Yo lo dije. Una vez. Si usted quiere. Mátame. Pero aquí hay cámara. Pero. También los vecinos. No. No lo maten. Empezan a vocear. Tú sabes. Pero yo estoy solo. En mi casa. Eso fue el día. Que entraron como 200 policías. Para tu casa. Ay hermano mío. Ese mismo día. Tú te diciendo. Los policías que están afuera. No pueden entrar. Porque yo te voy a cerrar la puerta. Fueron los policías. Que fueron por atrás. Que me. Por atrás. Que te tiran. Sí. Entonces. Cuando me tiran. Me llevan arrastrando. Porque. Los vecinos. Empezan a vocear. Y ellos. Como que. Tiran por las radios. Y parece que. No Dios. Ellos. Que cuando estoy baleado en el suelo. Eso sí. El policía hizo así. Se quitó el chaleco. El policía. Cuando se quitó el chaleco. Me dijo. Te jodiste. Él me tiró más de 10 tiros en el suelo. Pero. ¿Qué pasa? Que volteó la cara. No tenía valor. Tú sabes. Le volteó la cara. Me hizo. Con los soldados. Eso tiró así. Dijeron. Ya lo mataron. No. Tiro no se siente. No. Yo mismo. Yo creo que estoy lleno de hoyos. Tengo ya los dos tiros dados. Los piernas. Pero yo creo que estoy lleno. Porque. Ahí volteó la cara. Y. Y me tiró con rabia. Lo tiró asustado. Fue asustado. Lo tiró. Digo yo. Entonces. ¿Qué pasa? Que el otro tiró por la radio. Y parece que la orden ya. Como había gente y cosas. Parece que no. Cuando me llevan arrastrado. Que yo me paro una. Que me estoy en una casa. Que me tienen tirado a una casa. Venía uno. Dame con una copeta. Pero se le ganan todos los vecinos. Porque yo. Pensé de todo. Si un medio. Los vecinos me tapaban todo por ahí. Si un medio con los vecinos. Tú sabes. Yo soy una persona muy respetuosa. Dentro de las cosas malas que yo he hecho. Yo he aprendido a respetar. Pero. Es como uno dice. Como dice. Porque sí. Que para mantener un negocio ilegal. Hay que poner respeto. Y yo no le hacía nada a nadie. Que no se lo merecía. Tú sabes. No es que yo andaba. Dije tampoco. Dije que usted pasaba por ahí. Yo nunca he sido propotente. Nunca le faltaba el respeto a nadie. Que no me dejaba un millán. Y me dejaba faltar el respeto de nadie. Actuaba ya así. Yo tengo una niña de cinco años. Y ya. Hay gente que me ha medido opusión. No me ha dejado medir. ¿Qué piensan tus hijos? Porque ya ellos conocen tu historia. En realidad. Tengo. Tengo. Tengo hijas. Hembras. Tengo tres nietas. Las dos hijas más. Grandes mías. Hay una. Me salió un poquito de la calle. Igual que yo. Salió un poquito de la calle. Pero gracias a Dios. Se ha recogido también. Tengo una. La hija más vieja mía. Me salió. Muy buena. Qué bueno. Gracias a Dios. Y tengo una niña de cinco años. Eso fue que me hizo cambiar. Después completo. Yo cuando caí preso. Que tú has avaliado. Hace cinco meses. Yo estaba empezando a conocer la mamá. La mamá de ella. Sí. Sí. Esa niña. Después me mataron a mi papá. Casualmente. Ella tiene los dos apellidos de mi papá. Y yo le puse. Mi papá se llama José Lucía. Fernández Ureña. La niña mía. Se llama Laya Lucía. Fernández Ureña. Yo soy Fernández. No fui a Mábal Ureña. Porque mi papá. Era que firmaba Fernández Ureña. Su segundo. Y la mamá. Es Ureña. Entonces. Tiene el nombre de mi papá. Yo digo. Hasta mi papá. Y como que. Porque antes de eso. Yo tenía una mujer. Que yo la quería mucho. Y yo. Quería tener una hija con ella. No pude. Pero esa es mi adoración. Esa fue la que tú. Tuviste. A joderte. Prácticamente. Sí. Cuando me. Sí. Cuando me. Por aquella. ¿Cómo tú. Ha podido. A aceptar. O sea. El arrepentimiento. Tuyo realmente. ¿Cómo tú. Ha podido. Aceptarlo. Sí. Miren. Cuando me nació. La niña mía. Dame. Si te. Ya esto. Lo último que yo hice. La última vez. Que yo hice una vuelta. ¿Cómo fue la última vez. Que tú hiciste la vuelta. ¿Cómo fue? La mamá. De la niña mía. Estaba muy delicada. Se le complicó. Se le tenía. Se le complicó. Voy parto. Con los cinco meses. Porque nacido mi niña. ¿Qué pasa? Que. Había que ponerle unos sueritos. Vanían dos mil quinientos pesos cada uno. Yo no tenía ni un peso. No estoy empeñado. Y todo. Con un amigo mío. Y. Hicimos una vuelta. Hicimos una vuelta. De sesenta mil pesos cada uno. Cuando hicimos esa vuelta. Yo dije. Ya Dios mío. La última. Ya yo no. Porque ve. Tú querías quitarte. Ya. Sí. Hice algo malo. Para poder servir la vida de la niña mía. En ese instante. Tú sabes. Pero. ¿Qué pasa? Yo. Yo dije que pues mi hija ya. Si Dios me da la oportunidad. Y casualmente. Hermano mío. Casualmente. Cuando yo te interno. La mamá de la niña mía. Al otro día. Me levanto tempranito. Compré una sopa. Para irse a la llevar. Pues a mí un hombre y una mujer. Me cortaban. Me hicieron un hoyo. Un hoyo en la cabeza. Y me hicieron. Me abrían eso. Un hoyo en la cabeza. Y. ¿Por qué fue que sucedió eso? ¿Por qué? Mi hermano. Mi sobrina. Perdón. Me había cortado a una sobrina de ella. Incluso. Cuando a mí me avaliaron. Ese fue uno de los expedientes. Que a mí me involucraron también. Porque ella también me involucró. Y dijo que. Que yo le había cortado a ella. Eh. Entonces. Ellos me cortaron. ¿Y qué dice ella ahora? ¿Ella está vivo todavía? Esa persona. ¿La que me cortó? Sí. No. Ya yo tan. Claro que no. Que no. Que yo no tengo especificación. Yo. Ya me sometió y todo. Pero me sobrinaban por ese caso. Yo no tenía nada que ver con eso. Nada. Lo que es que cuando. Me cojo para el hospital. Que me cocen. Ya estoy llamando a un amigo mío. Que fue que hizo la vuelta conmigo. Fulano. Ven. Tígame el rebobio. Fulano. Tígame el rebobio. Fulano. Ya lo que me quedaba es el rebobio. Cuando yo. Vía que yo preso. Cuando me valían. Ya la salma mía se pidieron. Amigos míos quedaron con ella. Y se pedían la salma. Lo que es que. Ahora. Cuando me nació mi hija. Todavía no me nació. Si no que estaba grave la mamá. Ok. Yo estoy llamando al amigo mío. De temprano. Tígame el rebobio. Tígame el rebobio. Y que ahora. Que ahora. Que ahora. Y fue. Gracias a Dios. Que no me lo trajo. Lo que es que. Y ahí teniendo dinero. No teniendo hijos. Pues se fue hace una vuelta. Mano mío. Pues cayó preso. Y que andaba con él. Lo matando. Ay santo Dios. Entonces yo dije. Eso es más. Porque yo me quite de la calle. Ni todo el dinero del mundo. No hay. No hay forma. No hay nada. Que pueda comprar la felicidad. Que me da mi niña. Yo me voy a poner acá. Y quitar. Cien mil. Doscientos mil pesos. Y que mi hija se pierda. Que yo. No. Yo perdí. Me ve mi hija crecer. Una niña inteligente. Mi niña. Y yo estuvimos con la primera dama. Y. Y. Fue sobresaliente. Le invitaron. Y. Yo estuve con la primera dama. Una actividad. Y. O sea. Que no es político. Que no es funcionario. Ok. Es la única persona que tuvo. Que de barrio. En esa actividad fui yo. Con mi niña. Y llevo un mensaje de. Navidad. De Navidad. Esa fue un fuente de Navidad. Y. Me invitó a la capital. Y me regaló. Un televisor. Y me dijo que yo quería para las niñas también. Tú sabes. Eso fue la primera dama. ¿Verdad? Sí. Entonces. Yo me gusta la política. Yo. Eso es lo que me dedico a la política. Eso es lo que a mí me gusta. Pero. Como yo digo. No. Yo le digo a la persona que no hay. Usted se lleva un teléfono. Hermano mío. Y por un teléfono. Usted le va a encantar. Hay 20. Porque. Cuando usted le meto en un expediente. El expediente le dice a usted. De 5 a 20. Si el juez quiere. Le canta por un teléfono. Le canta 5. Pero si el juez quiere. Le canta 20. Porque la ley lo amerita. La ley lo amerita. Porque dicen. ¿Por qué una gente le cantaron 5 años? ¿Por qué una gente le cantaron 20? Yo conozco gente. Hermano mío. Que se han chupado 20 años. Y la cárcel no es fácil. Yo. Le voy a hacer otra historia. De la cárcel. Para que usted vea. Que ahí que se pasa. Porque muchachitos de ahora. Que. Que están subiendo. Con ese aire que ya yo viví. Y yo recomiendo que no. Que no. Que no. Porque. En la cárcel. En la cárcel. Usted no está opreso. Para usted saber. Lo que se vive dentro de una cárcel. Charly. ¿Qué consejo. Tú le darías. A esas personas. Que. Están. Llevando. Digamos que el mismo camino. Que anteriormente tú llevabas. El sistema está muy descontrolado. Muchos muchachitos están subiendo. Lo que. Quieren estar del lado de un capo. Del lado de. De un punto. Están dejando la secuela. Primeramente que estudien. Yo soy una persona muy inteligente. Yo había sido lo que yo había querido. Lo que yo había deseado en mi vida. Porque yo he sido una persona muy inteligente. Yo. Yo aplicaba matemáticas. Y que yo aplicaba matemáticas. Pasaba. Yo. Yo me he profesado de matemáticas. De memoria. Si hago una ecuación de segundo grado. Y otra digo. De memoria. Menos B. Más o menos. Raí cuadrado. Menos cuadrado. Centro. Dos. Eso es una. Eso es. La fórmula. Es verdad que le da. Entonces. Un profesor de matemáticas. Tú le dices. Dame la forma de ecuación de segundo grado. No te la hace. La ecuación canónica de la circunferencia. Los triángulos. Yo lo sé. No lo sé. Yo me sé todo eso. Yo es una persona así. Yo es una persona que. Como te digo. A lo que yo me había dispuesto. Yo había logrado. Actualmente. Actualmente. Charly. A qué tú te dedicas. Porque una persona. O sea. Que viene ya de ese mundo. ¿Verdad? Y ya gracias a Dios. Ya tú estás fuera de ese mundo. Pero como. Como una persona como tú. Que viene ya de ese pasado. O sea. A qué se dedica actualmente. O sea. A qué tú te dedicas. Yo no tengo en realidad un trabajo estable. Ahora mismo. Estaba trabajando en una fábrica. Y la fábrica. Tuvo. Redujo. Redujo personal. La cosa no está muy buena. Que digamos. Ustedes saben. Hay que entender la cosa. Yo. Aprendí. A negociar. Yo hice un curso. En la calle. Porque aproveché mi tiempo. Técnica de ventas. Técnica de ventas efectivas. Y me dije. Profesor. Si tú quieres no te le creas a nadie. Que tú vives de eso. A mí. Son unas personas que son muy derrochadoras. No se tiene dinero. Porque si una gente. Me lo pide. Yo se lo doy. Yo me sé que 48 mil pesos. En el 31. Y lo único que me vi. Fue 12 veces. Manos míos. Y yo tengo un litado ahí. Que 500. Que 700. Yo lo disto. Porque yo no sé decir quién. Te sacaste 48 mil pesos. En diciembre. 12 veces me acosté. Y te lo he visto 12 veces ya. Lo que las mujeres. Que paran conmigo. Aquí las fábricas mías saben. Yo compré una caja de seis veces. Me he bebido. Y los otros los regalaron. Y cogí para mi casa. Porque. A mí no me gusta. Me gusta estar. Donde hay mucho. Esos teteos. A mí no me gustan. Porque eso. En los teteos. En los teteos. Que fácilmente. Viene una gente. Y te pisas sin querer. O tú lo pisas sin querer. Y fácilmente. En la caja. Se vio a uno conmigo. Preso. Porque lo pisan. Y le dio dos puñalados. Ay santo Dios. Entonces. Yo me cohibo de todo eso. Yo lo que hago es. Yo consigo 500 pesos. Consigo mi peso. O me voy para una puiga. Por ahí. O me voy para una fabriquita. Que venden franelitas baratas. Y cositas. Y salgo por ahí. Y salgo. Y a venderla. Y. Pago una pensioncita. A la hija mía. Y pero. Yo no tengo que pedir pensión. Yo mi hija la mantengo. Le doy todo lo que ella necesite. Que esté dentro de mi alcance. Porque es mi adoración. Mi amor. Es lo que me ha hecho. Cambiar mi vida. Y yo le suelto. A los jóvenes que van subiendo. Que no pasen lo que yo he pasado. Porque esto es vida. Pero vida muerta. Esto es dolor. Esto es sufrimiento. Para sufrimiento. Para uno. Y para los familiares. Los vecinos. Porque. Los familiares sufren junto con uno. Ya más sufrió conmigo. Mucho. Charlie. Yo quiero saber. Cómo ha sido. O sea. Cómo ven las personas. El arrepentimiento tuyo. Yo me siento muy bien. Yo. He cambiado mis amistades. Yo. Yo antes no. No. Como se dice. No paraba para estos lados. Pero aquí. En este sector. Aquí abajo. No hay una persona. Que usted le vaya. A preguntar de mí. Que no le vaya a hablar bien de mí. Aquí la gente dice. Pues Charlie hace falta. Cuando yo no vengo. Aquí. Toda la persona. Una por una. En la casa. Me dice. Ven para acá. Entra para acá. Cómese. Ayúdate. A esto. Todo el mundo me quiere. Por aquí. Qué bueno. Qué bueno. Eso es. Eso es bueno. O sea. Porque en realidad. También. Tú te portaste. Digamos que bien. Con. Con muchas personas. En el barrio. Lo que pasa. Es que tú hacía. Tu mala cosa. Porque. Te llevaron en parte. También a eso. ¿Verdad? Sí. Yo. He tenido una vida de dolor. De sufrimiento. Consumir sustancia. No es vida. Nada. Crees que te sientes. Un super hombre. Que te sientes bien. Pero en realidad. Eso es lo que te destruye. Física. Mentalmente. Eso. Nadie quiere estar al lado tuyo. Nadie quiere. Como. De frente te saludan. Pero después. Lo que hacen. Es que te difaman. Se ríen de ti. Hay personas que. Y que tú no lo hagas. Hay personas que. Que lo que te pierdan. Cuatro ojos. Con las personas. Porque creen que tú. Pero gracias a Dios. Como yo te digo. Yo paro para acá. Para acá. Me tiene todo el mundo. Confianza. Por aquí. Me quiere todo el mundo. Y. Yo me siento bien. En ese aspecto. O sea. ¿Cuál ha sido. Tu mayor desafío. Al. Tener este cambio. Mi mayor. En realidad. Mi mayor desafío. Ha sido. Superarlo. A la pérdida de mi padre. Porque. Yo soy una persona que. Soy depresiva. Yo me corté las venas. Dos veces. Me hubo que operarme. Me envenené. ¿Te cortaste las venas? Yo me corté las venas. Y otra. La operación. Dos veces. Y me envenené. Que. Que no fue como mucho. Hay para llantar. Y que creo. No. Yo me tomé. Yo me vi feo. Yo sufro de la vista. Y fue por el. El veneno que yo consumí. Fue por ese veneno. Me comió la vista. Yo. Y rato a mí. Hasta me va casi completamente. La vista. Entonces. Como le digo. Yo no. Yo he pasado mucha. Yo he pasado muchos retos. En mi vida. Pero. Yo quiero superarme. Yo quiero. Ser para adelante. Porque todavía se puede. Yo un hombre. Yo era analfabeto. Tiene como 70 años. Casi mente. Y yo hace como 6 años. Yo le enseñé a escribir. Y es abogado. Hermano mío. Oh. Hace como. No. No. Tampoco. Yo le enseñé en 2012. Pero ¿cuánto? Hace 12 años. Le enseñé a escribir. Y hoy en día. Y hoy en día. Abogado. Abogado. Hermano Rodríguez. Que vive. Abogado. Y dice. Yo le enseñé a leer. Le enseñé a escribir. Y es abogado. Todavía se puede. Entonces. Yo quiero que Dios me dé. Fuerza. Que Dios. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno. Porque. Dios me ha librado de la muerte. Varias veces. Incluso. A mí me matan compañeros. A mí me matan compañeros. En los pies míos. A mí me matan compañeros. Fuera. No. No andando conmigo. Pero en los pies míos. Me han matado compañeros. Pero yo. Yo creo que Dios. En verdad. Me dé fuerza. Para yo ver a mi hija crecer. Porque yo quiero sacar. De esa niña. A lo mejor. Y el potencial que ella tiene. Es una niña muy inteligente. Tiene. Cinco años y pico. No cumplió los seis años. Y ya está. Los números ingleses. Sabes. Tú sabes. El potencial que ella tiene. Hay que explotarlo. Pero para bien. Sí. Para bien. Para bien. Porque a veces las personas que más. Tenemos la mente más desarrollada. Somos la más propensa. A caer en las cosas malas. También. Entonces. A Dios que me ayude. Y ve mi madre para años más todavía. Está siendo luchadora. Fajadora conmigo. Pasado. Pasado mucho. Yo le di de mucha agua de bebé a mi mamá. Tú te arrepientes. Totalmente. Sí. Yo estoy muy arrepentido. De todo. Lo que yo hice. Porque tú llevaste. Tú metiste a un. A un cumpleaños. Y llevastele bizcocho. En un saco. Bueno. Si son cositas. Yo. Hice cosas más. Cosa fe de ahí. Yo una vez fui a una clínica. Me tiré a una clínica también. Y puse un muchachito. Me llevó un saco. Una funda de almohadilla. Un niño. Puse yo. A quitarle una pistola. A un hombre. O sea. Dentro de lo que estaban ahí. Yo tengo una copeta. Y tengo una pistola. Eso está. Eso está ahí. Eso está en las redes. Pero. Son cosas que pasaron hace muchos años. Pues yo no quiero que ese. Ese video. Se vea. Porque en realidad. Es. Es. Puede que hay repercusiones. Tú me entiendes. Ok. Entonces. El compañero mío. Está esperándome afuera. Con el motor. Y yo. A un niño. Yo le dije. ¿Quién está en el mago? Porque tú es en el mago. De aquí. Si no me lo dice. Y yo se la jayo. Y había un hombre. Yo me fui con el mago. Un hombre grande. Que había ahí. Porque. Que más. Llamó atención. Y me dijo. Sí. Yo estoy en el mago. Y yo. Le dije. A mi muchachito. Le pasé el saco al niño. Y le dije. Hay niño que le sacara la pistola. Hay niño que le sacara la pistola. Hay niño que le sacara la pistola. La me pusieron en el saco. La pistola. Me llevé la prenda. Y me llevé como. Todo ahí que estaba. Como 20 celulares. Y de todo. Casualmente. Ese mismo día. A la hora. Se tiró en mi casa. Tirando fotos. En mi casa. Yo creo. Que fue que yo le llegaba. En esa vuelta. Pero no. Eso que me estaba buscando. Era por los otros casos. Que yo tenía. Por los otros casos. Pero no. Si a media hora. Que yo no había guardado. Lo que tú. Te había. No. Cuando yo. A la hora. Estaba tirándome fotos. Tirando fotos. A la casa. A mi casa. Para que tú veas. Pero. Gracias a Dios. No. Yo puedo vender millones de pesos. Y yo no me lo llevo. Porque nadie. Me va a quitar. A mí la felicidad. De pasar un día con mi hija. Y mi hija. No va a ir a una casa. A ver. Yo. He sido testigo. Mi gente. De que. Hay personas que. Que aquí. A Chale. Le han dado dinero. Para que. Vaya a comprar algo. Para que vaya. También. A cambiar. Cualquier dinero. Mi gente. Yo tengo un negocio. Se llama Valdeza Empanada. Ya muchos saben. Y. Digo que soy testigo. De eso. De que a él le han dado dinero. Porque le han dado 500. Mil pesos. Dos mil. No es un acto de confianza. Ve y compra tal cosa. Ahí donde Valdez. Y él viene. A mi negocio. Y lo compra. ¿Verdad? Entonces. Y él va y lleva su devuelta normal. ¿Entiendes? Claro. Quiere decir. De que. Eso está muy bien. Tú sabes. Tú no estás haciendo lo mal hecho. Porque ya tú estás. Totalmente. Arrepentido. ¿Qué gano yo? Vamos a suponer. Yo. Yo paro. Hay unos amigos míos. Se juntan. Muchas personas. Ahí. La noche. Yo me gané. A comprar. Casi dos mil pesos de cena. Pero que ya no. Yo con. Que decidí. Ay. Me voy a comprar dos mil pesos. Pues yo me gané. Yo me gané como 800 con ellos. Yo prefiero. Que me gané 800. Que me gané 500. Me gané 10. Yo me voy con los dos mil. No me gané ninguno. Ya. Tengo que botar la calle. La mala pregunta. La persona. Ya. El respeto. El cariño. El trato. No. No. Son cosas que no. Después que usted lo cosechó. Ustedes saben que lo malo. Lo malo. Se olvidan. Es más difícil de olvidar. Es que lo bueno. Sí. Yo le hago a usted una cosa buena. Y cuando viene ahorita se le olvidan. Pero yo le hago una cosa mala a usted. Y eso se olvidan. Entonces. Establecer una confianza. De por qué tú vivís una vida mala. Es muy difícil. Tarda. Y hay muchas personas. Yo aquí entro. Ven. Ven a la habitación. Búcame esto. Búcame Ibar. Búcame. Toma. Búcame lo que sea. Y son personas que ya. Y yo sé. Yo sé. Que vivimos en un mundo frío. Un mundo de envidia. Yo sé que hay personas que van a un de ellos. Le dicen. Y tú lo mandaste a él. ¿Y cómo tú aceptas fulano? Y veo a fulano de la habitación tuya. Y ella dice. Sí. Pero. Esa reputación. Que yo ya he empezado a ganarme. No lo voy a perder. Porque. No. Porque soy caballero. En realidad. Porque yo lo necesito. De por aquí. De una gente. Que lo tenga. Y no me lo. No me lo dé. Ahora. Para lo único. Yo puedo decir a usted. Deme 20 pesos. Si tengo la chichimía. Con hambre ahí. O si estoy malo. Me duele la cabeza. O algo. Pero no es verdad. Y yo voy a decir. Deme 10 pesos. Deme 20 pesos. Deme esto. Deme aquello. No. Yo. Yo me la. Yo me defiendo. Y me la busco. Que son cosas así. Cuando yo era muchacho. Cuando yo era muchacho. Yo mantenía mi viso pidiendo. Pero me parece. De pedir tanto. Que no le pido a nadie. Yo me busco mi dinero. Mira la historia. Mi humildad. La historia que tú. Me mencionaste. Hace. Hace un rato. Y también detrás de cámara. De la parte de la cárcel. Y eso. Lo vamos a dejar para una segunda. Vuelta. Esta entrevista. Mi gente. Va a tener una segunda parte. Porque en realidad. Ya vamos. Como por. Cuántos minutos. No sé. Bueno. No sabemos ni cuánto. Pero. Vamos a dejar para una segunda parte. Para que. Las personas no se vayan a cansar. Digámoslos así. Pero. Vamos a dejar para una segunda parte. Sí. Esa historia. ¿Verdad? Sí. Porque en realidad. Tengo. La anécdota de. La mayoría de capos. De aquí de Monca. Que yo trabajé con ellos. Que hoy están muertos. Y. Yo. Yo tengo anécdota. Con todos esos capos. Porque en realidad. Yo de pequeño. Empecé. Yo soy de la vieja guardia. En ese campo. De la delincuencia. También tengo. Anécdota de la cárcel. Que es. Muy interesante. Con la cárcel se vive. La cárcel. Eso es. Eso. Lo que se vive dentro de una cárcel. En sí. Es interesante. No que bueno. Sino interesante. Usted aprende mucho. Del sistema. De no caer preso. Del trato. De los abusos. Se cometen. Se cometen muchos abusos. Sí. Sí. Mucho. Pero como digo. Eso. No hay tiempo ahora. Para. Redundar sobre eso. Sí. Sí. Y también la otra historia. Que tú me hiciste. También fue detrás de cámara. Mi gente. De la. Una señora que te pagó. Para que fuera. Ah sí. Un interés muy interesante. También de. Una persona que. Una señora me pagó a mí. Para que le buscara un hueso. Y se me enteró. A dos de la noche. Hermano. Efe. 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 Vamos a esa. Para la segunda parte. Muy interesante. Muy interesante. Bueno. De verdad que. Muchas gracias. Por aceptar la invitación. Gracias a usted. Y también por. Por tener. Tú sabes. Por. Por esta oportunidad. Que tú realmente nos has brindado. A nosotros. Y también el público ahí. Que ya. El público conoce. Tu historia. Hay muchas personas que sí conocen de ti. Pero hay otras que no. Pero. Para eso estamos aquí. Para que. La persona. Conozcan. De. De tu historia. Y que sobre todo. Tú te arrepientes totalmente. Sí. Claro. Entonces. Dale ahí. Dile ahí. De lo que tú te arrepientes. A todas esas personas. Que tú. En. En momentos atrás. De hace. ¿Cuántos años hace ya? Que tú te. No. Porque. Yo tengo. La niña mía va a cumplir 6 años. Ya. Tengo un problema de 7 años. Quitado. Quitado de la calle. Tú tienes ya. Ok. Ya tienes ya 7 años. Quitado de la calle. Se arrepiente totalmente. De todo lo que hizo. Ya te. Del bizcocho que le llevó. Ay sí. De allá. De. De. De cumpleaños. Yo lo digo así. A modo de checha. En realidad. Sí. Porque es jocoso. Pero. Medio jocoso. Pero. También da. Un poco como de lástima. Porque. Sí. Sí. O sea. Pero lo importante. No hay un niño. Y esas cosas. Pero lo importante es. Que él. Se arrepintió. Totalmente. De todo lo que hizo. Y hoy en día. Está aquí. Llevando. Esta historia. ¿Verdad? Para que. Muchas personas. Que lo que están. Viendo este video. No caigan en esas tentaciones. Primeramente. Le digo que. Se suscriban. El canal de Juan Valle. Comentan. Y compartan. No sé. Sí. Y. Yo. Le doy las gracias. Porque. Me dio la oportunidad. De abrirme aquí. No me gusta mucho. Hablar de mi vida. Pero. Hay que hacerlo. Que. Como. Como decían. Lo que. Lo que se calla. Se olvida. Y son cosas. Que. Que ayudan a reflexionar. Entonces. Esperamos. Seguir. Claro. Va a haber. Va a haber una segunda parte. Va a haber una segunda parte. Me siento. Me siento bien. Me siento arrepentido. Totalmente. De todo lo que hice. Le pido perdón. A todas. Personas. Que yo en mi vida. Le haya faltado respeto. Le haya hecho algo malo. Que. Como dice la Biblia. Sobre todas cosas guardadas. Guarda tu corazón. Porque desmana la vida. Nosotros tenemos que tener un corazón. Limpio. Corazón puro. Sin. Como yo decirte que. Si. Hay personas que cometen eso. Y tienen que pagar por ese hecho. Pues yo no siquiera. Que mató a mi papá. Le llevo rincoño. Antes si. Estaba lleno de ira. Y cosas. Soy. Hasta amigo de su familia. No. Tú sabes. Le hablo. Compartivo. En su familia. O sea. Tú le hablas. A la persona. Familiario. Que mató a mi papá. Ah ok. A los familiares. Cada quien. Es responsable de sus actos. Ellos. Han sufrido mucho eso. Porque. En realidad también. Ellos que están con mi papá. Muy bien. Él sufrir eso igual que uno. Entonces. Eh. Como te digo. Yo no odio. No. Que paguen. Paguen. Paguen ante la justicia. Lo que tengan que pagar. ¿Sabes? Pero. De odiarlo. En mi corazón. No. No. Yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. Que se. Yo no se tiene. Yo no se tiene rencor. Nada. Yo soy una persona muy sensible. Como le dije. Yo soy una persona que he sido agresivo. Por el instante. Por el instante. Convertido. Cosas. Pero no. Si se me pasó. La persona. Pido perdón. Ya yo. De verdad. Que yo. Le digo. Te perdoneo. Que yo le pida perdón. Eh. Lo hago con. De corazón. Porque yo. Con el presidente. Algo. Si tengo. No es una persona que. Que ha sido mi defecto. Eso. Que lo que tengo que decir. Lo digo de frente. No sé si es hipócrita. Muy bien. Muy bien. En realidad. Eso. Está muy bien de tu parte. No tener ningún tipo de. De rencor. Verdad. Hacia los familiares. Que. Que lamentablemente. O sea. De esa persona que. Sí. Tuvo. Problemas con tu papá. Eh. Bueno mi gente. Recuerden suscribirse. A este canal. Mi gente. Vamos a dejar ya. Este. Esta historia. Para una segunda parte. Porque en realidad. Eh. Es un poquito larga. Y hubieron cosas. Que él me contó. Detrás de cámara. Que aquí. No. No salieron. Pero ya. Eso será. Para una segunda parte. Mi gente. Recuerden suscribirse. A este canal. Juan Valdez RD. Gracias. Por darle like. Suscribirse. Y sigan compartiendo. Cada uno. De estos videos. Miren. Toda persona. Que tenga conocimiento. Que yo sé que sí. Muchas personas. En el mayorismo. Que me conocen. Comenten. Comenten. Que ustedes saben. Que comenten ahí. Las personas. Las personas. Que me conocen. Que saben. Que han vivido. Parte de mi historia. Ok. Comenten ahí mi gente. Las personas. Que conocen. A Charlie. Y de todo lo que él. Bueno. De lo que él hizo. Ya ustedes saben. Hasta la próxima mi gente. De lo que él hizo. 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 Gracias por ver el video.